Miguel, me deportaron en el 2010 y me dijeron que no podía regresar en 10 años. Mis hijos y mi esposa son ciudadanos, ya cumplí con el tiempo, ¿qué debo hacer? Bueno, espero que lo haya cumplido, Miguel, porque hay una manera de pensar errada de muchas personas que salen, se vuelven a meter y dicen, ya pasaron los 10 años, ya quiero aplicar. Recuerden, son los 10 años, hay que cumplir el castigo fuera de Estados Unidos. Entonces, Miguel, si usted ha estado en su país de origen por 10 años y sus hijos son menores de 21 años, lo pueden pedir ellos o lo puede pedir su esposa, cualquiera de los dos. Y yo siempre elijo a la persona que gana más porque va a ocupar esta carta de sostenimiento y lo piden y va a tener que ir a la embajada de Estados Unidos, van a ver la deportación previa y ya el abogado le va a decir si va a necesitar algún tipo de perdón adicional porque no me dice por qué lo deportaron, si lo deportaron por crímenes, si lo deportaron por reingresos, si lo deportaron por fraude con inmigración. Entonces, la razón de la deportación también afecta la necesidad de pedir algún perdón adicional después de haber cumplido los 10 años. Como verán, las leyes de inmigración son complejas y cada detalle o variante cambia la opinión de un abogado. Y como siempre les he dicho, recomiendo dos opiniones legales. Aunque vengan conmigo, siempre les digo, pidan una segunda opinión. Entonces, es bueno porque así tienen la opinión de dos abogados, ¿no? Y a lo mejor uno le dice, no hay problema, su caso es excelente, págueme, todo por adelantado. Entonces, lo que quieran es su dinero, ¿no? Y es bueno pedir otra opinión. O a lo mejor un abogado le dice que no se puede, es bueno pedir una segunda opinión. Y si el segundo le dice que también no se puede, no siga buscando un tercero, porque va a encontrar el que le diga que sí se puede tener nuevo por tomar su dinero. Pero es bueno siempre tener dos opiniones.